Y durante el pasado fin de semana se realizó una actividad al lúdico Recreo Deportiva y Desembratón en el municipio de San José del Fragua, evento en el que participaron varias entidades e instituciones y la actual administración en cabeza de Carmen Sacoyazos Urquina. La administración municipal en cabeza de la alcaldesa Carmen Sacoyazos, en articulación con Blumon, el Batallón de Acción Integral Nº 6, el Batallón Juanambú, el Batallón de Desminado Humanitario y la Corporación Corca, el pasado fin de semana llevaron a cabo el cierre de la Estrategia de Recuperación Emocional y Acompañamiento a la Reparación Integral para niños y niñas, denominado Salta la Cuerda. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marjelia Angarita, técnico en manejo de residuos y el día de hoy estamos aquí como Corporación de Turismo Andino-Amazónica Corca, apoyando esta jornada de reforestación en el barrio Villatrujillo del municipio de San José del Fragua, en articulación con diferentes instituciones como Ejército Nacional, el Grupo Desminado, Administración Municipal y, por supuesto, la gente de la comunidad. La intención es reforestar esta zona para que a futuro nos pueda brindar no solamente una sensación de bienestar, mejorar el microclima de la zona, sino también incentivar el crecimiento de la biodiversidad en esta área. El objetivo de esta estrategia es contribuir a la reparación integral de niños y niñas de los daños causados en el marco del conflicto armado a través de la construcción de experiencias significativas que le permiten reconocer sus recursos de afrontamiento, el manejo de emociones y el empoderamiento de su identidad y autoestima. El día de hoy es nuestra despedida de la estrategia en la cual congregamos a nuestros niños para realizar la siembra de árboles con el nombre Siembro Mis Sueños, también nuestro festival de Salta a la Cuerna y un compartido. Agradecemos especialmente al Batallón de Ingenieros Desminado Humanitario Nº 1 que se vinculó a esta actividad con la donación de los árboles que se sembraron. Al Bait 6 por ese apoyo con nuestros niños en la animación. Al Batallón Juanambú que nos acompañó también en esta actividad. A nuestra alcaldesa Carrenza Collazos Acorta, que es otra empresa ambiental de aquí de San José del Fragua. A la Junta de Hacienda Comunal y a la Mesa Municipal de Participación Efectiva de Víctimas, quienes participaron activamente en esta actividad. Se vincularon por nuestros niños y ha sido una jornada muy especial donde ellos se divirtieron, gozaron y sintieron el amor que se debe tener hacia nuestro medio ambiente, hacia nuestro programa y hacia nuestro municipio. Durante el cierre de esta estrategia se realizó la entrega de implementos de dotación para la caseta comunal del barrio Tierra Santa, Villa Trujillo y el barrio Buenos Aires. También se desarrollaron actividades como una sembratón denominada Siembra Tus Sueños, actividades lúdico-recreativas y el taller sobre riesgo de minas antipersonales.